Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, azules organizan complot contra atleta. Tal parece que los azules ya no soportan a alguien del Hexatlón México y estarían buscando la forma de sacarlo, aquí te contamos lo que debes saber. No puede ser, la tensión en la segunda edición del Hexatlón México al estar aumenta con el paso de los días, pues se ha vuelto una competencia deportiva llena de estrategia y muchas polémicas. De hecho, los azules ya organizan un complot contra atleta por distintas circunstancias, aquí te contamos los detalles. Tal parece que el día Leti Show conducido por Antonio Rosic ha comenzado a emparejarse después de que los celestes dominaron las batallas por un par de semanas e incluso provocaron la eliminación de Valeria Payen y Omar Esparza. En estos momentos todo indica que tendrán que luchar contra la frustración. Hexatlón México, fuerte agarrón de Melisa con Liliana y spoiler de medallas. En ese sentido, tenemos que recordar que durante los primeros días de la presente temporada, los azules sufrieron para poder adaptarse a las circunstancias, lo que causó la baja de dos integrantes. Pero no se desesperaron, hasta animaron a atletas como Fougel Negrete para dar lo mejor de sí y ahora se avecina una catástrofe. ¿Quién es el atleta que sufrirá complot de los azules? Ahora bien, de acuerdo con información del cana de YouTube Estreliber, los azules estarían planeando un complot para eliminar a Fougel Negrete en los próximos días, eso se daría gracias a dos grupos, Andrés Fierro y Liliana Hernández que no lo soportan más, así como Quino Martel y Marisol Cortés por estrategia. En este punto es importante recordar que Fougel ha tenido un rendimiento bastante irregular en los más recientes duelos y hace un par de semanas reveló que no lo trataban bien en la sexta campaña, lo que bien pudo haber causado el disgusto de sus compañeros. Además, Velociraptor le dijo a Lily que no podía confiar plenamente en él. La fuente antecitada asegura que los celestes acordarán sacar a Negrete si caen en la próxima serie por la supervivencia e incluso existen rumores de que enfrentará a Quino en las batallas decisivas, ahí Marisol podría entregarle la vida extra de la Golden One y vendría una dura expulsión. En el caso hipotético de que eso suceda, los fanáticos en redes sociales podrían volver a explotar como en su momento pasó con la traición hacia Yusef Fara en Cervaíber México, así que veremos cómo se desarrollan las cosas. No obstante, se tratan de meras especulaciones, por lo que será necesario sintonizar el Hexatlón México al estar de lunes a viernes a las 8 y 30, tiempo del centro del país, y los domingos a las 8 horas por la señal de Azteca 1. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima.